Con esta celebración eucarística terminamos la llamada octava de Pascua. Es tan grande, tan solemne, tan importante la gran fiesta de la resurrección del Señor que se prolonga durante ocho días, que terminamos hoy. Donde de nuevo conmemoramos este acontecimiento de salvación. Acontecimiento que parte de la fe. Que como nos dirá al final hoy el texto de San Juan, es una fe que da vida. Para todos los que la acogemos. Eso dice el evangelista San Juan, hablando de los escritos que están consignados en unos libros que no cabrían en ninguna parte del mundo. Lo que hizo Jesús fue inconmensurable, enorme. Y solamente Él y Dios Padre que lo envió y el Espíritu Santo, saben de sobra que hizo en favor nuestro. Lo que los apóstoles consignan en sus escritos, pudiéramos decir, es solo la punta del iceberg de lo que Él hizo. También diciendo que es una tradición oral que ellos consignan de lo que la gente y ellos mismos recordaban de la acción de Jesús. Hoy estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Él es misericordioso. Lo repetimos muchas veces con el salmista. Su misericordia es infinita. Y la acción misma, el hecho real de que el Padre nos hubiera entregado a su Hijo, es la expresión máxima de su misericordia y de su amor para con nosotros. El nuevo nombre de Dios es amor, es misericordia, es clemencia, es cercanía, es perdón. Si se dieron cuenta en el relato de San Juan que se escuchó hoy, hay varios momentos. Uno, y termino con ese, comienzo con el último, es precisamente ese llamado a la fe. Se aparece Jesús, Tomás no está con ellos. Y Jesús le da a Tomás esa oportunidad de poner por obra su pregunta. Más que la incredulidad, la pregunta. Cuando uno se pregunta cosas, no se debe partir del presupuesto de que no cree en esas cosas. Cuando uno se pregunta, y fue el caso de Tomás, en torno de la resurrección del Señor, no es que él no creyera en Jesús. Estaba obnumilado, asustado, perplejo como los demás. Y lógicamente, desde nuestra racionalidad, él dice, yo quiero tocar, yo quiero ver. Pero por eso Jesús no se enojó, pudiera haberse enojado, podía haberle llamado la atención. Sin embargo, dejó que eso sucediera, para darnos una lección a todos nosotros, que de alguna manera somos los Tomás del siglo XXI. Porque como Tomás, ni hemos visto, ni hemos tocado, solamente hemos oído. Y por eso, nosotros también partimos de la pregunta. Y es una pregunta que parte de la rectitud del corazón y de la conciencia, orientada a ella, a encontrar la verdad. A encontrar la verdad. Y por eso, Tomás, es el otro detalle interesante. Cuando escucha a Jesús, cuando oye su voz, no necesitó ni ver, ni tocar. No tuvo que tocar, en el texto no dice que fue y tocó, ¿no? No tuvo que tocar a nadie, porque ya había oído la palabra. Y ahí viene entonces, no la recriminación, sino la invitación a nosotros, a través de Tomás. Dichosos, bienaventurados, los que sin haber visto, han creído. Jesús está pensando en nosotros, hoy, para decirnos a nosotros que somos bienaventurados, si hemos creído en este misterio de amor y de misericordia, si de verdad lo tenemos anclado, enraizado en nuestros corazones. Hombres y mujeres de fe, creyentes, valientes. Es la invitación, pues, que se nos hace a todos en esta Eucaristía. Y como los discípulos, le vamos una vez más a decirle al Señor, aumenta nuestra fe. Para que teniendo una fe robusta, nunca pongamos en duda la acción de Jesús en favor nuestro, sino que precisamente porque creemos, lo alabamos y le bendecimos y le damos gracias. La primera parte del texto, también es muy bella. Jesús se aparece, está en las puertas cerradas. En tres ocasiones, les dirige el saludo a los once, les doy mi paz. La paz esté con ustedes. El fruto del resucitado es la paz. Y si nosotros hemos vivido conscientemente y con responsabilidad estos días santos que terminamos, tenemos que ser hombres y mujeres artífices, artesanos de paz en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestros territorios. Tres veces, hoy al resucitado, saluda con la paz. Ese saludo de paz, hagámoslo vida en nuestras vidas. Él no nos da la paz que da el mundo, que como nos damos cuenta es pasajera, es superficial, se rompe muy fácil, es muy frágil. Que se comienzan unos diálogos aquí, que unas conversaciones allá, que se rompen los acuerdos aquí, que se violan los acuerdos y los pactos por allá, que se suel fuego, que no sé qué. Cuando se parte la paz solo de nuestros intereses personales, se vuelve frágil. Cuando la paz la hacemos, partiendo de la paz de Dios, es viable, es posible, es factible. El resucitado hoy nos regala su paz. Y como particularidad, para que esa paz pueda ser concreta, realizable, a los discípulos les hace un regalo y les confía una misión. Les hace el regalo del Espíritu Santo, sopló sobre ellos y les dice reciban el Espíritu Santo. Ese soplar significará que con la Pascua somos criaturas nuevas, somos recreados. Y llenos del Espíritu Santo, vamos a entender más y mejor lo que Él ha hecho. Algunos dicen que este es el Pentecostés de San Juan. En los otros evangelios sinópticos tienen otro momento y luego lo encontraremos particularmente en los Hechos de los Apóstoles, que relata de una manera específica ese gran regalo de Pentecostés en el Cenáculo. Pero teológicamente también, y no hay error al decirlo, este texto de hoy es el Pentecostés que narra San Juan. Por eso Jesús sopla sobre ellos y les dirá reciban el Espíritu Santo. Y les confía una misión. Miren que es muy bella. No los manda a gobernar, no los manda a mandar, los manda a perdonar. Es la primera misión. Reciban el Espíritu Santo. A los que perdonen los pecados, les quedan perdonados. Por eso San Juan Pablo II quiso que en este segundo domingo de Pascua, celebráramos en todo el mundo el Día de la Misericordia. Como está acá en la hermosa imagen grande que preside nuestro altar principal, es Jesús que en la visión que estuvo Santa Faustina Kowalska en Polonia, aparece con el corazón abierto, traspasado, pero del cual emergen rayos de amor, de misericordia, de perdón, de clemencia, de vida nueva. A ese Señor de la misericordia que celebramos hoy encomendamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestro país, el mundo entero. La misericordia divina haga posible que le perdamos el miedo a la conversión, que nos dé la fuerza necesaria para dar el paso del perdón, que nos permita reconocernos a todos como hermanos. Al Dios de la misericordia que hizo de su Hijo misericordia y perdón, le pedimos nuevamente que nos abrace con sus brazos de perdón y que su corazón de esos rayos que de él emanan nos ilumine por el camino del bien y del amor y de la caridad. Queridos hermanos, como lo reflexionamos durante la Semana Santa, los compromisos hechos en estos días, hagámoslo realidad. Y que esos compromisos estén alentados, fortalecidos por la misericordia de Dios. Amén.